No tienes a alguien como tú Tú quieres ver al diás Venirás a esconderse en escapar Y no te voy a dar razón Da igual de por tu religión Necesitas el dolor Adorar la ciudad de cualquiera Te quita un político Y no te voy a dar razón Dios, Dios, Dios Y no Yo soy, yo soy tu mensilas Puedes ver, me estás en las llaves Necesitas escucharme en días Mejor, ahora me ames Yo soy tu mensilas Puedes ver, me estás en las líneas Mejor, ahora me ame No eres tu clientes, me vas a dar ideas No eres tu clientes, me voy a vivir ¡Vamos! 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 Rompa el diplomado de la esclavitud Tú ídolo siempre podrá hacerlo ¡Deja de seguir, Odilea! No te engañes más. Yo soy Yo soy hermosinas Mira quiero Huesito la diablir Necesitas escuchar mentiras Mejor agarrándolo a mi CAGAR CAGDA HIESIDHo HALEQUIDO HIESIDin TIR ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!